El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. Momento de repasar los goles que dejó la cuarta fecha del torneo promocional. Arrancamos con la victoria de Oriental ante Recero, Mauro Portillo el primer tanto del partido de penal, pelota a un lado, el arquero Gebergil al otro y Oriental que ganaba en Colonia Wilson. Venían los dos invictos con la misma cantidad de puntos 5 tras 3 fechas en el promocional. La combinación, la delantera de Oriental que tanto hemos hablado, que marca el segundo es Jonathan Gallardo. Se juntan Portillo y Gallardo y son lapidarios para el arco de Gil. Llegará el descuento, golazo de tiro libre de Garinei Rodríguez. De los goles de la fecha, golón y pico del volante de R0 que descontaba 1-2 el ex Campana, ex San Rafael con un verdadero golazo. Y hablamos nuevamente de la combinación de la delantera del equipo de Chalela, se juntan otra vez Portillo y Gallardo. Y Gallardo hace este verdadero golazo también, unipersonal, después de la asistencia de Portillo para la victoria de Oriental 3-1 ante Recero. Nos vamos a la victoria de Juventud ante Peñarol 2-1. Aquí la apertura del marcador. Tocaba a Cortito Belarmino para Pose, Pose a Lemes, Lemes a Perdomo. Perdomo que devuelve a Pose, que levanta la cabeza, pone exquisito pase para Lemes. Va como puntero derecho, arroja pelota al área. Gaspari en el ingreso, amago, enganche, desparramo y el tanto de apertura. Buen gol también este de Juventud. Para tener en cuenta Gaspari, el Chucky, anotaba el primer tanto del partido, ganaba Juventud 1-0. Pero Federico Ferrari nuevamente presente en la red, cambiando penar por gol. Al igual que el pasado fin de semana, ponía el segundo para Juventud, que le ganaba 2-0 a Peñarol. Pero llegará el descuento del equipo de Camino de Paso a las Piedras. Se confió Urse que se iba, Sopilá perdió hasta lo último, consiguió el balón, jugó atrás. Y Sebastián Suárez, con arco prácticamente a Piacere, cumple con la ley del ex. Y marca el definitivo 2-1. Nos vamos a la victoria de Saca, Chispas, ante Rampla, primera en el torneo. Retornó y con gol, Enzo Marrero, que la peleó, la buscó, la luchó y consiguió el tanto de apertura. El único tanto del partido para la victoria del Saca, 1-0 ante Rampla. Ahora, seguimos repasando goles de la liga de Silda y nos vamos al empate 2-2 entre San Rafael y Artigas. 2-2 entre Carvalho y Chamorro. Pedro Carvalho, el primer tanto del partido para San Rafael, cambió penal por gol. Lo va a dar vuelta en el complemento Artigas. Asistencia de Berriel, ingresó al área el diminuto Marco Chamorro, que ponía el empate para Artigas. 1-1 en Rafael Peraza, en el complejo Ricardo Reyes. Ahora el que fue por derecha fue Guerra. Nuevamente, jugando al medio para el goleador histórico Berriel, que asiste Bárbara de Chamorro, que ha habilitado, vence la resistencia de Calero y Artigas lo daba vuelta, ganaba 2-1. Pero el artigense Carvalho se generó el espacio, se generó el hueco, se generó el gol del empate. 2-2, la igualdad entre San Rafael y Artigas, goleador de la temporada del 9 de San Rafael Carvalho. Otro 2-2 en Colonia, Alonso Montaño. No, empataron Huincam y el equipo de Cruz Real, Darwin, Vivi y Rodríguez. Aprovecha el rebote del portero Techera y la apertura del marcador Gustavo Peñalosa. De penal, anotaba el 2-0 para Huincam, que ganaba como local ante Cruz Real. Dice un refrán del fútbol que el peor resultado es el 2-0. Y aquí se cumple con ese refrán. Va a descontar Santiago Chucarro López. No es algo feliz la reacción del portero Lucián. Y López descontaba, lo va a empatar de penal. Claudio Cayo Maurente. Empate 2-2 entre Huincam y Cruz Real. 0-0, la igualdad entre Huracán y Estrella del Sur. El que ganó fue River de Panta. 1-0 al equipo de Llega del Plata. Santiago Ratti de tiro libre. No es feliz la intervención del portero Rodríguez. Y ganó el equipo de River de Panta. Este partido quedó suspendido sobre el final. Lo ganaba Independiente 2-1, pero lo arrancó ganando La Paz. Nicolás Arocha marcaba el tanto de apertura para el conjunto de Cañada Grande. Va a empatarlo rápidamente Independiente. Pelota para el arquero Menéndez. Se engoló, sino la perdió. Hoy el picante Agustín Muniz aprovechó el error del portero para el empate 1-1. Y cerca del final llegará esta incidencia que después generó algunos inconvenientes y la suspensión del partido. No hay infracción contra el arquero. Y Ramos, Federico Ramos, anota el tanto de la victoria para Independiente que le gana parcialmente a La Paz 2-1. Presentó el show de goles de la Liga Regional de Silda Polié, Electro Mueble en Libertad y Ciudad del Plata. Y casas Oscar Castro en Rafael Peraza. Y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!